¡Ay, ay, ay! 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 Ven te invito a mi país Estoy esperando por ti No importa cuál es tu bandera, aquí no existen fronteras Nuestra tierra es pa' quererla, bienvenido a Venezuela Un paraíso aquí en América, esa es mi tierra Donde el gran sol se funde con el mar, así es mi Venezuela ¡Bienvenido! ¡Eso aprendió a caminar! Que lo tienen amarrado ¡El barato va a ir amarrado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gente en el río gozando, toda la playa bailando en Venezuela Que es pa' quererla ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡